Centro Inmobiliaria patrocina este espacio. Y si llegue la tarde, pues veremos cómo esas precipitaciones tienden a disminuir, aunque seguirán siendo probables prácticamente en toda la provincia. Eso sí, a medida que vaya avanzando la tarde, tenderán a ir remitiendo. Así que cielos cubiertos y precipitaciones para el martes. Vientos serán moderados del suroeste. Y en cuanto a las temperaturas, registramos ligeros ascensos. Temperaturas muy superiores a lo que es habitual para esta época del año. Así en Vigo esperamos esa máxima de 17 grados, pero fíjense, tan solo una diferencia de 2 grados con respecto a la mínima, una mínima de 15 grados. Muy poca oscilación térmica, como pueden ver, entre el día y la noche en la provincia. 17 de Máxima Pontevedra con una mínima de 14, una máxima Lalín de 14 con una mínima de 12 en la estrada, una máxima de 15 con una mínima de 13 grados. Esto es todo. Gracias por su atención. Centro Inmobiliaria patrocina este espacio.